Se trata de cursos dirigidos a padres y madres, pero también a cualquier persona que tenga relación con niños y adolescentes. Es verdad que están enfocados padres y madres, pero que nosotros tenemos las puertas abiertas por si a alguno o alguna docente le apetece estar allí, porque entendemos que la educación es necesaria en todos los ámbitos donde estén los niños y las niñas. Desde el Colegio de Psicólogos de Ceuta se dará información y pautas importantes y se tratarán temas que están a la orden del día, que van desde el bullying o las redes sociales hasta el suicidio. El papel no es que el padre o la madre sea capaz de atender o ocuparse solo de su hijo, pero sí que tenga unas ideas para entender cómo funciona esto y que pueda pedir ayuda cuando la necesite. Serán de lunes a viernes de 5 a 6 en la biblioteca pública y los sábados también habrá talleres. Además estarán expuestos online hasta marzo. No solo se va a dar una sesión, sino que va a haber una semana, otras semanas, para que si un padre o una madre quiere ir presencial y no pueda un mes, pueda ir el mes siguiente. O sea, como veis hemos intentado dar todas las facilidades del mundo para que pueda llegar esta información, que agradecemos a la consejería que haya subvencionado y que desde nuestro colegio nuestros compañeros y compañeras han preparado con mucha ilusión y con una gran expectativa de que pueda ser efectivo. En la biblioteca se instalará además una ludoteca para permitir la conciliación durante la asistencia a los cursos y recomiendan inscribirse a través del correo electrónico.